Recorriendo con el ministro Beckelmeyer, una iniciativa del Ministerio de Seguridad, con el ministro Bubi también, un trabajo conjunto de ambos ministerios, seguridad y salud, pero creo que esto es un paso más para garantizar primero la salud, no solo los detenidos en el penitenciario, sino detenidos en comisarías, de modo tal de que tengan acá un sistema de atención, de atención primaria, básicamente, pero también para pacientes COVID específicamente, así que, bueno, un gran avance. La idea es que después de que pase la pandemia también quede, quede un centro de salud dentro del penitenciario, así que, bueno, un trabajo importante, todo el equipo del servicio penitenciario, médicos, enfermeros, se ha contratado también enfermeros, más personal, las autoridades del servicio penitenciario también, así que, bueno, creo que es un paso más en este fortalecimiento institucional que venimos generando en el área de salud, en todos los aspectos, ¿no? Con todos los hospitales de campaña en todo el territorio, mejorando los hospitales que tenemos también, mejorando todo el equipamiento y las instalaciones, pero, bueno, particularmente acá en el servicio penitenciario, creo que es un paso adelante muy importante.